3, 2, 1, GO! un saludo neutral ya que en mi respectiva lucina tiene la macho para vos un saludo para todos pues ahorita para el cliente ya puede tener la ventaja siempre cuando más tocas su superioridad son lucina bueno chan está haciendo buen space pero yo que con lucina es un personaje a lo que no se le puede cambiar mucho ya que es un personaje muy rápido y tiene que poder con los impeos ya que lucina es letal para Richter, fue en OB, excelente OB por parte de chan vemos que está jugando un poco más agresivo o sea como que él sabe que el juego campero no le funciona mucho con lucina entonces, uuuh excelente, all smash con holy water este, no puedo hacer el impeo, el ex guarding vamos a ver si chan puede mantenerle stock, cuidarla y lo que es hacer un poco de daño para que yuca vaya desesperándose en el juego veremos como, uuuh buen backer, vamos a saber, uuuh regresa uuuh buen mix por parte de chan, chan ahora ya lo que es mejor el recovery y buen down beat por parte de chan, viene el hacha, no, falla chan manteniendo la ventaja y manteniendo a lucina lejos de él buen espera, o sea, no se vendió al peor de lucina y pudo recuperar creo que le está costando bastante, uuuh buen upper, buen upper por parte de yuca ahora ya la marcha nivela y volvemos a lo que es juego neutral a ver como, como se maneja ya chan vamos, estamos viendo que buen type b por parte de yuca chan intenta hacer un grab, lo falla, uuh, falla, fallo el impeo y uuuh y va a tener el take a nivel de daño están muy parejos, ya vemos que yuca está un buen out deal el backer nada, no falla, buen fair por parte de chan el low beat out, aaron chill que es siempre característico de chan falla el backer, upper, no se desespera, uuuh buen old beat por parte de chan yuca está en desventaja en este momento pero se logra recuperar valimiento vamos a ver si, bueno, buena por parte de yuca, ahora yuca tiene que entrar más a la ofensiva ya que se ha ganado mucho daño por parte de chan fern, viene el fern, el otro fern, uuuh, buena recuperación vemos que chan está mixeando la recuperación para que no lo lean es falla, buen fern uuuh, se tragó, excelente castillo por parte de chan holy water a all smash por parte de chan, uuuh, tiró la holy water para... está buscando, este chan está mixeando muy bien la recuperación realmente, uuuh, le esperó, muy bien buena, está jugando muy inteligente chan está jugando muy inteligente la verdad, o sea, a pesar de que, o sea, es una macho que la pierde para mí, Richter pierde la macho contra Lutina, pero vemos que chan está dando cátedra de cómo se le debe jugar a Lutina hay cambio al lado de yuca, óper, otro óper uuh, buen ner, a all beat por parte de chan, uuuh, óper va, lo muestra bien, yuca quiere ver si nada no, no, yuca está esperando creo, o sea, está esperando los movimientos de Richter y creo que eso puede ser contraproducente, ya que está ganando mucho daño y siempre chan castigando los errores de yuca queriendo leerlo, o sea, yuca está volviendo mucho tiempo intentándole leer, empecé a jugar agresivo creo que no le está funcionando ese estilo, pero todo puede pasar, ósea que contra Richter un mal guin peo, off stage, y te va pero hoy chan tiene que jugar buen backer, buen spamming de backer, uuuh, se le fue la invencibility a yuca, uuuh se vendió mucho chan con y se arregló mucho con el alquil uuuh, uuuh, y se lleva la macho chan, quitó la kill bueno, creo que fue mal DI por parte de yuca, al parecer si fue un mal DI un mal DI por parte de yuca, no se le esperaba y así pierde el primer match vamos a ver si yuca va a replantear, cambiar de personaje o... o va con una cocina puede tirar al snake pero creo que el nunca esta probando, ya que... va a esperar si la es el Richter de este instante, tal vez le pide el snake mi opinión deberia dejar alucinar, le jugo muy bien tiene que ser un poquito mas paciente ya que esperaba como... uuuh, no se contuvo yuca va con el snake, va con todo va con todo en esta macho, para mi es para el snake en mi opinión si es mucho para el snake uuuh, yo que elijo un buen counterpitch ya que... Richter no puede hacer mucho con la Holy Water por el... el estilo de la... de lo que son la... el edge de esa... de ese stage vamos a ver como se maneja uuh, buena mantiene la distancia, creo que... va a ser un poco... uuh, buena por parte de... ambos jugadores intentan no estar muy cerca del otro si va a ser una batalla de proyectiles buena, buena, buena yuca tiró un type y random ahí, pero... no pudo... dash attack este dash attack es uno de los mejores movimientos de snake para... uuh, viene... no... buen parry, no lo castigo un foul throw de parte de yuca uuh, buen castigo por parte de... Dauntil y un spy, excelente spy dauntil a... excelente acero por parte de yuca excelente dauntil afer, no es muy común verlo ya que... o sea, es muy difícil pegar el spy de snake pero... demostrando porque aquí en San Pedro de Zola le teman a snake pero... uuh, uuh... pero... uuh... se, 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 se salvó del... del gimpeo de la granada pero... se puede recuperar muy bien, vamos a ver... uuh, yuca puede... Esa es una batalla que apunta para mucho Chan es de su máximo nivel al igual que Yuka Vamos a ver si Yuka puede mantener la ventaja Buen daño, buen daño Creo que Chan está usando bastante el combo de Holy Water a Off Smash Porque hace como 7 de daño, solo eso Ya que carga 37, 40 de daño Muy buen combo Uy, se vienen los Jack de parte de Snake Creo que buen daño Siempre buscando opciones muy seguras Uy, buen Le espero bien Yuka, pero Chan no se vendió al daño No tiene chance Vamos a ver si está muy buena El daño de Snake Casi, casi Chan se está Uy Chan se lo da, stop para Chan Chan manteniendo la ventaja y protegiendo los resultados La hacha, se echó la granada y a Snake Uy, que buen, que buen Víctor con la... Vamos a ver Uy Creo que Yuka, todos sabemos lo que está esperando El óptil de Snake No, no lo estimula, no lo estimula, pero... No lo estimula, pero... Es muy paciente Chan no se vende Uy, buena Buen fair Buen backer de Yuka y le quita la segunda stop A lo que es Chan Uff Yuka da sin daño, está que lo falla y Chan lo castiga muy bien Uff, buena... Buen nerf por parte de Snake Es un combo Free de Snake que tiene, de Granada a Fair Uff, buena Vamos a ver, el óper, ¿no? Lo fallo, lo sigue spameando Uff, se va buscando Buen forwarding por parte de Snake, creo que ya está bien pareja, puede ser para cualquiera Ya Chan tiene mucho daño En ese momento no se lleva la ventaja En daño, pero... Uy, ese le hizo buen daño, ese... Buena Creo que ya Chan está esperando... ¡Uff! ¡Excelente óper por parte de Chan! Excelente óper por parte de Chan, hizo muy bien la rip Vamos 2 a 0 Yuka eligió el Young por el Ergon Cabe mencionar, Lara, que Chan últimamente no se había visto en finales, pero siempre ha mantenido buenos resultados Sí, o sea, Chan ha sido consistente en el top 8 de Chan Pedro Sula Usualmente quien lo... quien lo elimina es Randle, el último Yuka, o Mario, o sea, nunca le han hecho un octet ahí medio raro Correcto, siempre tiene que ser un jugador de excelente nivel Y les recuerdo que Chan era el top 1 de Smash 4 Sí, de Smash 4 Chan llevó a ser el top 1 con Corrin y... Creo que su otro personaje era Robin Bien Robin, correcto Bueno, creo que Yuka no cambió el stage Siente que le puede servir todavía este ¡Uff! Buen de... Vamos a ver qué sucede Otro a... 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 ¡Uff! Buena el spike Está buscando el 0, Yuka Yuka está buscando un 0 to death, pero no lo pudo conseguir ¡Uff! Buena Un castigo Un castigo Yuka está castigando con todo lo que tiene Chan, Chan tiene que... No lo deja volver al stage Buena Este Dacia está... está causando problemas a lo que es a Chan Vamos a ver cómo lo logra manejar ¡Uff! Buena Buen... ¡Uff! Buena Chan Está esperando muy bien Ahí podemos ver que Chan es un jugador que se adapta O sea... Él lo va a mantener en una misma situación repetida a veces Buena Buena, buena Y está... está leyendo muy bien a Yuka cuando está... Arriba de... en el aire Y creo que... vamos a ver cómo... ¡Uff! Se esperó demasiado Se esperó demasiado y se le fue la Inventibility de la... ¡Excelente con la Nikita! ¡Uff! Buen Dacia... Pero Yuka sabe castigar Como... como le... como le digo El Dacia Attack de Snail está creciendo muchos problemas a Richter Y creo que... es uno de los movimientos más... Más difíciles ya que Richter no tiene como contrastar ¡Uff! Se ganó bastante daño con este... Esas expresiones de... de Tey De Pamela Barquez Yuka está jugando más... Yuka está jugando más relajado Creo que esto lo está haciendo daño Él sabe que lleva la ventaja y que no se... ¡Uff! Casi hace la kill El Hacha... Con él no se va, recordemos que Ney es heavy y es un poco pesada ¡Uff! Buen... vamos a ver Yuka... Cantiga con Granada, ¿no? Le va muy bien... El Hacha está... como le digo, ese Hacha está... Que Ney está cabezándole muchos problemas a Chan Cuidando su ventaja, Yuka... Cuidando su ventaja, Yuka... Por ahí viene Chan... Chan ya... Remontó, Yuka llevando una ventaja de... de daño... Pero que puede ser remontable... ¡Uff! ¡Uff! Excelente por parte de Chan, los aéreos... A la hora de... Son los mejores movimientos que usan... Sí, el spacing está teniendo bastante con Snail... Ya que puede leer lo que es el... El Erdoge... O... ¡Uff! ¡Uff! Buen OP por parte de Chan... Un combo seguro de Riser... Seguro... Ahorita están llevando el espacio... Yuka lleva la ventaja de damage siempre, pero... Es remontable... O sea, Chan... Está todavía... Podiendo... Es más que todo un juego de paciencia... Sí, un juego bien... Tienes que jugar bien paciente... Estas son las partes donde... Chan fue... ¡Uff! Excelente por parte de Chan... Democionando su nivel... ¿Qué te estaba diciendo en la madera? Eh... Estaba... O sea, Yuka tiene que estar teniendo problemas con él... ¡Uff! A veces siento que no va a llegar con este... Con esta cadena... Y ya... Siempre vuelve... Él busca la forma... Bueno, hace poco usó la nitida para la mujer... ¿Qué? Usó la nitida... Muy bien... Uy... Buena... Se tira la cruz... Buen... Buena... Vamos a ver si... Chan logra hacer el servicio... Que todos esperamos aquí... Creo que Yuka es... ¡Uff! Y se mete por parte de Yuka... Usando la nitida... No... No se desesperó con la nitida... Y... Creo que Yuka lo que lo está matando... Es que está... Queriendo usar demasiado el... El octis para matar... Y... Creo que es muy predecible a estas alturas... Y... Uy... Se viene... Un bien feo, ¿no? La... La... La cruz se... Destruye la granada... Y pasa... Es un proyectil muy bueno... Es igual al proyectil de... De Walsh... Tiene una prioridad... Muy elevada... Espera... Espera... Buen downer por parte de Yuka... Nice attack... Viene la Nikita... La detiene muy bien... Siempre con la cruz... Viene el per... Viene el per... Viene el per... Vendrá el per... Sigue... Sigue... No lo deja volver... Fuente... Dacia Tato... Uuuu... La Nikita hace su trabajo nuevamente... Buen... Buen... Buen match por parte de Yuka... Como le digo, la Nikita es uno de los proyectiles, el mejor proyectil del año. En mi opinión, es el mejor proyectil del juego. ¿Del juego? Sí, se podría decir que sí. Bueno, está entre los mejores. Está entre los mejores. Para mí otro proyectil bueno es la Cruz que tiene. Correcto, la Cruz tiene una gran prioridad también al momento de lanzarla. O sea, estaba notando que destruye la granada de 3 y pasa. O sea, pasa. Esto es la parte que tiene la Nikita. Entonces, el Nikita se está volviendo un juego parejo. Y aquí cada uno está utilizando las debilidades del otro. Correcto. Está aprovechando su ventaja. Sí, Yuka aprovecha cuando está off stage para poderlo limpiar o hacerle un spike como vimos en el anterior match. Fue muy bueno. Bueno, tenemos otra match. Xiang buscando ya a Luis finalmente. Si Xiang gana esta, vamos a ver si nunca logra mantener el resultado. Uy, buena. Tiene un gran hipbox esta... Este Downsmythe de Snake. Uy, buen Datchet, le vuelvo a repetir. Este Datchet de Snake está causándole bastantes problemas a Richter. Uy, buena. Vamos a ver. Sigue ahorita con ventaja Yuka. Uy, no vio la granada. Buena. Buen mix para hacer lo que es el patro. El upper, ¿no? Yuka ya se le espera ya otro movimiento. Uy, creo que está ganando demasiado daño. Buen D.I por parte de... Sean. Que lo... El esloj que está aquí. Viene. Uy, buena. Yuka falló. La skill con el... Gracias. Ya. Uy, excelente tech, pero no... No logró recuperarles todos. Bueno, creo que ya estamos viendo que Yuka se está adaptando al Richter. Ya... Este, no se desespera. Buen forwarding. Espera. Sean está... Uy, buen feo. A pesar de todo, hay muy bien ahí que está. Falló el low smash. Y evita la kill. A 2-1 por parte de Sean. Pero ahorita vamos a ver... Uy, qué excelente y empeo de Yuka. Ya vemos de qué... Creo que ya está notando Yuka que se está recuperando por abajo. Entonces ya... Yuka dirige la Nikita exactamente abajo del stage porque ya sabía que iba a estar Richter. Es correcto. Noto eso? Uh, buena. Vamos a ver cómo reacciona Sean a esta situación porque... Uy, está abandonado. Bueno. Yuka tiene una stock de ventaja. Y aparte... Y a plan de ser que se ha adaptado al estilo de juego de Sean. Creo que esa es una de las cosas de que a los players les cuesta con Snape. Van perdiendo, se desesperan. Empiezan a caer en las granadas y... Catástrofe. O sea, pierden el encuentro por eso. Sean no se tiene que desesperar. No tiene que ser tan agresivo con Snape porque lo va a esperar con una... Con una granada o... Uy, no... Se tardó mucho la cross, no pudo cambiar. Ya creo que Sean... Yuka está buscando el deal ya para acabar con esa batalla. Ya Yuka está esperando el forwarding con uno. Buena, buena kill. Excelente por parte de Sean. No se deja. Qué gran. Hasta el final. Eso se acaba hasta que se acaba. Qué gran spacing. Exacto, todavía no ha terminado. Pero qué gran spacing por parte de... De Sean. Uh, buena, buena. No se vendió. Cuidado con la C4. La C4 está ahí esperando. Yuka. Uh, buena. Saber y la granada salva Sean. Excelente con la C4. La C4, Yuka demostrando. Yo creo que Sean hizo... Cuanta inteligencia en su juego. Hizo derdois esperando el upper de Sey o algún movimiento, pero se vendió. No sabía que estaba la Nikita ahí. Yo le había advertido. Lo que hizo fue reducir las opciones de Sean. Sí. Lo obligó. Lo constituyó mucho y esas condiciones son las que marcan la diferencia. Bueno. Vamos a ver si Sean puede elegir. No sé qué stage eligió. ¿Cuál es la que eligió? Creo que fue Final. Final, creo que es bien neutral para ambos. ¿Y vos querés... ¿Vos querés reset Lara o... ¿Vos querés reset Lara o... ¿Vos querés reset Lara o...? ¿Vos querés reset Lara o...? Pues... Si se da reset... Que sea de la mejor forma. Si se da la mejor forma. Mucho calento, mucho speed. Y pues... Esa es la última match aparentemente. Si Yuka le va a mantener su... Además recordemos que Sean no ha ganado un torneo en Fusion. Entonces sería bonito que lo ganara. O sea... Yuka haya ganado uno, entonces no... En ese momento todos los que están viendo aquí en el local de Fusion Cafe... Están esperando... Al menos pues, un excelente final para este match. Yuka mantiene la ventaja con el daño. Uh... ¿Vale fair por parte de... ...Chan? ¿Con la Holy Water? No. Yuka no se vende. Forward 2. Buena. Buena recuperación. Buen forward 2. Yuka... Yuka está jugando bien paciente. Yo creo que Sean está esperando demasiado con... Con atacarlo tan ofensivo. Viene la Nikita. Buena, buen mixto. Buena, vamos a ver. Se trabó. Siga. Se trabó granada a outmash. Entonces... Pido kill. Esta es la definitiva. Si Yuka gana, con la ventaja que tiene, ya sería el absoluto campeón del torneo. O esperemos el reset de Sean. Tenemos que mantenerlo. Es muy difícil. Creo que es un stage muy pequeño en la que él no puede cambiar. Creo que el juego físico de Snake le gana. de Rifter ya 2, 2, man bueno, yo como uso SET ya la veía venir cuando yo cae muy abajo esta... este GIF es muy bueno por parte de Chan no buena creo que ese stage no le ayuda mucho a el juego de Rifter tiene una granada bueno, Yuka nos ha demostrado que en cuanto a counters son muy intereses Yuka es muy bueno eligiendo el stage que le beneficien o a veces en las que se sienten simplemente incómodos los jugadores, no es necesario que se sienten personales que tenga ventaja, simplemente es que hace sentir incómoda lo que pasa buen hopper vamos a ver si debe conseguir la kill espera Chan Moon, espera el forward kill viene el forward se logra que la castiga y el aire creo que todo ujuuu que buena recuperacion la esta mezclando muy bien también Chan se esta adaptando viene la negu otra vez y castiga Chan que mando la ventaja para el veremos si puede mantener si puede mantener si puede mantener y ven la ultima la que define el torneo o el reset vamos 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 a ver Yuka esta ganando daño 49 de daño ya esta muy muy agresivo vamos personaje en la ultima stock el dash attack le esta ganando muchos problemas a Richter vamos competidores y intentan hacerse todo el daño posible para acabar ya realmente con esta match tiene la ventaja de daño pero lamentablemente no pudo castigar se viene el reset esta muy parejo y esta castigando vamos a ver como reacciona esto Yuka dash attack se viene la Nikita bueno estamos viendo que incluso la cross le gana a la Nikita que es un buen proyectil pero el ulti se va excelente DI por parte de Chan no el ulti de Yuka no se va excelente DI excelente DI Jan defiende su posición y demuestra cuanto talento tiene vamos Chan vamos Chan esta decidido todos estamos con Chan por lo que veo y ahí va excelente por parte de Yuka el nuevo ganador del JILDEN Saga buena RIT por parte de Yuka Yuka confirma la paternidad hace una town ahí bien troll y consigue la victoria felicidades a Yuka felicidades a Chan por dar tan buena pelea excelente muy intenso esta final y que deja como campeón a Yuka Yuka felicidades Yuka y felicidades a Chan por el segundo lugar muy buena pelea nos vemos en la próxima aquí en Fusion los mayor del LEGAC así son los mejores gracias a todos gracias por sintonizar aquí tenemos a Cromatic el mejor link de San Pedro Sula y va a demostrar y va a demostrar que es el de Honduras dice ahí va a ganarle a Bro es un poco más culero y por eso gana pero ahí vamos a ver como se va la match bueno gracias a todos y 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